Estamos de regreso, programación especial, inauguración de la primera etapa de rehabilitación del acueducto oriental, barrera de salinidad y transferencia a Santo Domingo Norte desde El Naranjo, esta comunidad, comunidad aledaña, cercana al distrito, al gran San Luis, porque es parte del distrito municipal de San Luis en Santo Domingo Norte. El gobierno de la mañana, gobierno de la Z-101 junto a este gran equipo de comunicación y equipo técnico estará hoy pues acompañando a la Corporación del Cantarellado del Acueducto de Santo Domingo con la presencia del Presidente de la República en esta actividad. Antes, seguimos saludando a nuestros compañeros en su breve comentario de actualidad. Los buenos días, Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate que hoy se traslada a la comunidad de El Naranjo en lo que es la puesta en funcionamiento, inauguración de la planta de barrera de salinidad acá en esta comunidad de El Naranjo, que contribuirá significativamente al reabatecimiento de agua potable en el gran Santo Domingo. Mira, estuve la oportunidad de ver las declaraciones del Mayor General Carlos Antonio Fernández Onofre en lo que fue la entrevista de la semanal del Presidente Luis Abinader, en una explicación a la sociedad dominicana y al país sobre los incidentes ocurridos en la frontera dominico-haitiana, sobre todo en la zona de la vigía. Y me da... sé que el rol tanto del Presidente como del Mayor General Fernández Onofre no es agitar. Su rol de ellos es tratar de mantener un nivel de tranquilidad y de equilibrio. Ahora, yo voy a decir lo siguiente. Cuando nosotros comparamos lo que fueron los videos que se presentaron, la agresión innecesaria por parte de la policía haitiana en presencia de militares dominicanos, donde la propia comunidad y los propios comerciantes le exigían a los militares dominicanos actuar en defensa no solamente de la soberanía, sino proteger las vidas y las propiedades de los dominicanos que estaban en esa zona y ver cómo, cuál es la reacción, que yo la justifico, porque obviamente de la voz de un comandante del Ejército de la República no pueden salir posiciones estridentes, independientemente de eso. Y creo que el Presidente se hizo lo correcto a través del Ministerio de Relaciones Exteriores enviando una nota diplomática. La realidad no es como se pinta. Una cosa es la parte mediática fuera. Ahora, internamente debe de haber una revisión por parte del protocolo el manejo de este nivel de crisis. Y enseñarle a nuestros soldados cómo reaccionar ante situaciones como esa. Porque nosotros no podemos tener una vigilancia en la frontera, donde nuestra frontera puede ser agredida no por turbas. No fueron policías, no fueron individuos porque ahí habían policías antimotines lanzando gases agrimógenos con armas, ni siquiera con la mano. Entonces no me pueden decir a mí que eran policías o que eran individuos. No, no. Se trató de una agresión por parte de una autoridad legítimamente constituida en esa zona de la frontera. Se trató de una agresión por parte de los encargados, de los encargados de garantizar la seguridad en la parte haitiana en la frontera hacia territorio dominicano. No se trata de un grupo de individuos como lo que vimos semanas anteriores con unos niveles de agresividad frente a un grupo de militares que actuaron con mucho nivel de tacto y de prudencia, evitando cualquier tipo de tragedia humana en ese sentido. Ahora bien, no podemos minimizar los hechos, general. La declaración es hacia el pueblo, tranquilizarlo, está bien. Pero nosotros tenemos que definir cuál es el protocolo que se va a utilizar cuando hay una actitud agresiva de parte de una autoridad haitiana hacia la autoridad dominicana. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar que de manera abierta y de manera agresiva transgredan nuestros territorios, agredan nuestros ciudadanos y nos vamos a quedar de manera contemplativa mirando ese tipo de agresión como vi yo a una patrulla del ejército en medio de la frontera donde los ciudadanos le decían que ustedes están esperando, actúen, van a dejar que nos agredan. De eso se trata entonces. Eso es lo que muestra que no hay un protocolo de procedimiento. Número uno. Número dos. A raíz de la crisis que se generó entre China y Estados Unidos con la visita de Nancy Pelosi, que provocó la ruptura de la comunicación entre el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos y el Ejército Popular de Liberación de China. Una de las mayores preocupaciones que tuvo Estados Unidos fue restablecer la comunicación entre los estamentos militares porque había una ruptura total de la comunicación. Y el presidente Biden se empeñó en establecer esa comunicación. Y cuando el presidente Xi Jinping fue a Los Ángeles a una cumbre, se restableció la comunicación entre los estamentos militares. Uno de los graves problemas que nosotros tenemos con Haití es que entendemos que no tenemos que tener comunicación con Haití. Y yo creo que hay que establecer un protocolo de comunicación entre lo que Haití dice que es sus autoridades y las autoridades dominicanas. Porque no es posible que usted pueda tener dos países manejando situaciones, manejando crisis y que no haya un mecanismo de comunicación entre estamentos militares, entre estamentos policiales y sobre todo entre estamentos que tienen que ver con la diplomacia. Yo creo que tiene que haber un teléfono abierto entre el presidente Luis Abinader y lo que se dice hoy presidente o jefe del gabinete de Haití. Para que el presidente Luis Abinader con la autoridad que le reviste pueda agarrar y hacer un llamado de atención y de manera tal que pueda, ese llamado de atención se pueda traducir hacia los subalternos que tiene Haití. Tenemos que tener un teléfono de comunicación entre lo que se llama los mecanismos de defensa de Haití con nuestras fuerzas armadas. Y hay que tener un mecanismo de comunicación abierto con la policía fronteriza haitiana y la policía fronteriza dominicana. Porque esto lo que traduce es que no hay comunicación. Esa agresividad por parte de la autoridad de fronteriza haitiana frente a los dominicanos, a los comerciantes dominicanos, en pleno territorio dominicano, lo que indica es que no hay un mecanismo de comunicación. Y yo creo que nosotros somos los que tenemos que tener mayor preocupación por esa situación. Porque hay que tener una comunicación privada y en previa y posterior y se actúa de otra manera del lado haitiano. Y se dice, ay, yo no sabía, me enteré, fue a la prensa. O dicen que es mentira, nos dicen una cosa en la mesa y después dicen otra cosa. Un relajo. Bueno, pero yo lo que le voy a decir es una cosa. O navegamos en función de los intereses haitianos, o nosotros navegamos en función de los intereses de la República Dominicana. A mí no me importa que en Haití haya o no haya autoridad, pero lo que se dice es ser autoridad, hay que tener comunicación con ellos. Para evitar una desgracia, para evitar una desgracia, no hay forma de que usted pueda tener capacidad de solución de conflicto si no hay un protocolo de procedimiento por parte de nuestros soldados. Esos soldados no sabían qué hacer en medio de esa situación ahí. Y no hay forma tampoco de nosotros tener una capacidad de solución de conflicto cuando no hay un mecanismo de comunicación. Entonces, lo que yo estoy pidiendo es que haya o que se trate de establecer un mecanismo de comunicación entre el Cefron y las autoridades fronterizas haitianas, llámense como se llamen, aunque sea Barber Cube o el delincuente ese, pero que se tenga un mecanismo de comunicación para evitar una tragedia. Porque el pueblo dominicano no está dispuesto a continuar soportando ese tipo de agresión, pero sobre todo ante la mirada indiferente de nuestro ejército. Porque hay que ver esos videos para entender lo que estoy planteando. ¡Llévatelo junto!